Ahí le va a su corrido jefe Oh tropeo Hicimos Recio la movida Con un copa Jesús Así es mi copa Moreno Por un caso de Entertainment Stream up Vámonos Recio Me vine de Colima para progresar Me fui pa'l otro lado pa' poder ganar Llegué pa' Santana Para poder generar y mucha feria Empecé a ganar Como batalla para cruzar Casi me moría en aquel lugar Gracias a mi carnal Yo pude llegar y me tocó suerte Pa' ver otro día En la construcción tocó chambiar Andaba en el desmadre Me gustó la acción Los tiempos ya pasaron Todo gracias a mi Dios La vida Las cosas fueron cambiando Para relajarme Una cervecita helada Y un cigarro de tabaco En el cantor Listo pa' champear una llamada Y me jalo de volada Ya saben que puesto estoy Arriba la mafia Arriba la mafia Sima Requis Y el niño está en la fuerza No como Jesús Así es viejo Pura fuerza de realidad La gente que ayude Me traicionó No hay pedo Salieron aprovechados Y la vida les cobró No se la tiren de locos Copas bien que saben Quienes son Soy de Colima Repito yo Ortiz mi apellido Me dice en el George Seguimos chambiando Aquí en la construcción Chingándole Me la sigo rifando Yo ya me despido Con una cuba de vino Para todos mis amigos Siempre estoy Para relajarme Una cervecita helada Y un cigarro de tabaco En el cantor Ay no más yo Vámonos regreso Copa Jesús Otro vez Un 10, 4 Y fuerza regida Y pura sangre Colima viejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!